Negrito Negrito no te sientas mal Si hay gente que no te quiere Eso tiene que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Si no llegamos a adorarlo Seguirá el carnaval del mal Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Si no llegamos a adorarlo Seguirá el carnaval del mal Estudiante no te sientas mal Estudiante no te sientas mal Si no te aprueban las materias Eso tiene que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Si no llegamos a adorarlo Seguirá el carnaval del mal Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Si no llegamos a adorarlo Seguirá el carnaval del mal Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Tantas cosas hay que cambiar Seguirá el carnaval del mal ¡Gracias!